Ascensor subiendo Piso 5 Hola, buen día ¿Qué tal? Buen día, Montalbano Sería extraño hoy, ¿no? No, sí, una locura ¿Qué tal? Buen día Buen día Quiero entrar al mar Y no pensar en las salidas Espero que sea de verdad Y tal vez sea un tonto Por verme así Y tal vez sea un tonto Pero así nací Y ahora Pero al respirar Me tengo que Y tal vez sea un tonto Y tal vez sea un tonto Por ser así Y tal vez sea ahora Y tal vez sea un tonto 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video